Ah, juega amigos, perdón, estaba haciendo mis compras, estaba haciendo compras de Shopkins porque, pues, es el lugar para hacerlo, porque estamos viendo la nueva línea de Shopkins que trae Bandai México con nosotros. A ver, Manuel, perdón. Y regresar a lo básico, ¿no? Que ahorita está todo el tema de regresar a Back to the Basics, de este resurgimiento de todos los recuerdos que teníamos en el pasado. Entonces, es un homenaje, digamos, a la primera temporada de Shopkins. Entonces, vamos a tener todos los mismos personajes que se lanzaron en la primerita temporada de Shopkins. Pero, a diferencia de esa vez, ahora vienen contenidos en unos empaques minis de diferentes comidas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un empaque de huevo e incluye un Shopkins huevo, ¿no? Entonces, aquí puedes ver todos los diferentes mini empaques y Shopkins que puedes coleccionar en esta increíble temporada. Por acá también ya Bernardo pasó por un 12 pack, que son estos 12 diferentes Shopkins que puedes también conseguir por un mega pack. Y también vamos a tener el Small Mart, que está por acá, que es un playset que incluye una Shopee, incluye tus empaques para tus Shopkins, incluye un carrito. Y la verdad es que las niñas van a estar felices, porque después de 5 años, hay toda una nueva generación de niñas que no conocen Shopkins, ¿no? Y con todos los que tenemos ahorita, ya podemos armar nuestro monstruo mercado con todos los productos. Y bueno, vamos a presentarles ahorita en exclusiva la revelación de las nuevas Shoppies. Exacto, estas Shoppies son unas que van a salir al mercado en un punto de precio un poco más bajo. Y bueno, también son las novedades de esta temporada. ¿Sale? Así es, y bueno, esta temporada número 10, que es el regreso a los clásicos, regreso a lo básico. A mí me gusta mucho destacar el hecho de que, bueno, sí, sí, tenemos empaques reciclables, porque también es un punto muy importante. Y por qué son empaques reciclables, porque el mismo empaque se vuelve un coleccionable. Eso es algo muy interesante, ¿no? Este, desde la comida china a las latas, y hay de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay de dulces y tienen además, aquí como su Ziploc. Ziploc, o sea, es como Ziploc, ya, ya, echámonos el comercial, y hay de todo, ¿no? Hay huevo, y por aquí había visto uno que, bueno, por ejemplo, aquí está el cereal, las galletas, aquí hay palomitas, y bueno, hay hot cakes, hay de todos los alimentos. Aquí está, aquí está la, la, oh, I can't believe it's not bothered, it's a shop key. Y aparte, sí, es un empaque como más retro, ¿no? Como, como... Sí, sí, porque además es... Casi, 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 ¿verdad? Digámoslo en inglés, que esté Mr. Clean, para no decirlo acá, y estaría muy interesante. Como Manuel, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por venir. Ustedes sigan viendo juegos getes y coleccionables, que siempre tenemos algo nuevo para ustedes. ¡Gracias!